Échate una suerte, mi madre, échate una suerte Y se concentra como si le saliera bien verga Se concentra como si le saliera bien verga No mames No mames No mames, me la acabamos de armar No manches No seas mamón, wey Que bolazo, maldita, que tranza, bienvenidos a un video eso más Hoy nos encontramos aquí en el mero Nessa En uno de los tianguis más perrones Estamos aquí en el tianguis de la Nessa Se pone todos los lunes y es uno de los tianguis más grandes Y que tiene más chachara, vaca, comida De todo, mi madre Aquí es una verdadera chulada Y nos está acompañando aquí el compa Josueci El buen ramero, chavalín El multifacético El buen Josueci El otro personaje tiene en esa parte, wey La parte de Nessa, el tachas El tachas, wey, que ya lo han visto aquí en el canal El tachas Pedro Parque Oye, Pedro Parque ya no va a existir Ese sí, he estado Inactivo, pero pronto Podría subir algo de Pedro Parque Solo por el santo Sé que Es fan de Pedro Parque Es fan de Pedro Parque Y el reportero Que el reportero Uh, sí Anduvo por aquí Y es Te decía que es de mis tianguis favoritos Sí, la verdad He conseguido grandes cosas aquí Y cosas que Que muchos conocen Que muchos conocen Exactamente A huevo, wey Y el reportero, ¿cómo se llama, wey? ¿Es, si es Josueci o es igual? El reportero, pues sí, le llamo Josueci Sí, está huevo Josueci en reportero, ¿no? Jajaja Como la Barbie, ¿no? Soy como la Barbie A huevo, wey Ya saben aquella cosa, wey Josueci, vamos a echar el rol Vamos a comprar Dos tres cosas de chachara Que nos llame la atención ¿No me, may? Unos dildos Unos dildos Dicen que aquí hay de todo ¿Has visto dildos, wey? He visto dildos ¿Armas? ¿Has tenido todo ver armas? No, nunca me he visto Tocó, a ver Así como una daga Algo así, pero Arma blanca nada más Pero a veces es que te dicen Un tostonito, meh Yo sé que esto no vale un toston, wey A ver, esa madre ya estuvo Te cuentan historiales A ver, esa madre ya estuvo En el MP, wey Yo traí historias Está oxidada Si atacas a alguien Es más mortal todavía Pues vamos a darle Vamos a echar el rol Aquí en este anguis de la mesa Se pone todos los lunes Así que ustedes cáiganle Y les vamos a enseñar un poco De lo que hay aquí, mis maes Está grandísimo, wey Hay un chingo de cosas Vamos a empezarle Porque el camino es largo Véngase Para que decidas el nombre De tu chavo, mi man Un bonito nombre para tu bebé Relojes, todo Aquí todo lo que busque Manita, aquí lo pueden encontrar Ahí hay un chingo de lente Ropa, wey Es como un reproductor De casete De que te vayas acá colgando Está chida, eh ¿La cómo está, capa? Véngame, chereque Se puede arreglar Tendrá Es eso, ¿no? También puedes Aquí es Una mina de oro, ¿no? Sí, wey Si sabes encontrar No, pero si la arreglas, wey Esa madre sí va a la luciérnaga, eh Yo aquí conocí un señor Que compraba los cuadros de aquí Y los repintaba Y decía que los vendía mucho más caros No, mame Que sí le salía Que aquí siempre venía Ah, wey, wey No sé, se ve como una reliquia Sí, wey Más Que sea quien le sabe meter mano, wey Hecho en Corea, pa Hecho en Corea, mi, wey Cuando Corea nos regalaba ganas Aquí para que grabes tu siguiente especial Tu podcast Tu podcast con cassette, wey Estarán chido, wey Lo vendes en cassette, está verga, eh El Coco, mi, wey Acabo de llegar al 2010 ¿O por qué está Coco, wey? En la secu, wey Que las morrillas traían sus colorena Sus libretas, wey Libretas de ese pedo, ¿no? Virgencita, please Y Coco Que estaban dominando Y la puka, ¿no? Es que te tocó de la puka, wey Sí Me tocó más la pucha, pero Chatito, tú comas la puka, pues está bien Tú comas la puka, wey Por si no sabes Uno de los muchos talentos que tiene chavalín Es que es imitador de tu pollillo Así cierra su show, wey De chavalín con la de A la camita A la camita Como mi papá ¿Se cierras con la de como mi papá? Como mi papá No mames Aquí neta hay un vergal de cosas La pena es el primer puesto, wey Agüe, esta verga, eh Ponte la del goodie, mis santos Ahí se tiene que ver sangre por sangre De esa madre, ¿no? Tiene que ver sangre por sangre, wey Scarface Mira, chaval, aquí tengo la foto de mi papá, wey Cuando se fue al gabacho, wey A vivir, wey Mi jefe, wey No mames Cuando se fue a la Unión Americana El cumplimiento de servicio, ¿no? Sí, wey Se llamaba Agustín, pero ya cuando estaba aquí Se llamaba Austin Soldado Austin ¿Tu reconocimiento, wey? Jefa, pues sí me grabé, jefa Andival Dicencio Andival Silva, wey Ah, no, son 28 años como comunicador Ah, no mames Imagínate que tanto le valió Wey, te dieron esto por 28 años Y le valió harta verga Una de dos, el wey Estaba bien jodido y lo terminé empeñando O el wey es una verga de comunicador, wey Y le valió verga el reconocimiento Con esto está comunicando que no le gustó Ese reconocimiento No, no la quiero cagar, wey Pero está verguita, ¿no? Con la que grabó del especial, no, wey Con la que grabamos del especial Chiquitas Por cierto, si no han visto el especial Vayan a verlo Certificado de humildad ahí en mi canal de YouTube Vayan a verlo aquí Acabando este video, mis maes No mames ¿Tu night peg, wey? El puro chiste de doctor, wey ¿Pediatra o ginecólogo? ¿Cómo ves? Chau ¿Qué piso? ¿Qué dice el superhéroe? Dice este complejo de interioridad No, ma Jiji, igualita a mi suegra Chistes cortos, dice chaval Chistes cortos Chistes cortos de doctor Le vas a sacar eso en tu show, wey Le vas a dar un poco de chistes de doctor Vender shows privados para doctores, ¿no? Y nada más me pongo a ver Sacas tu naip, sacas tu naip, wey ¿Qué dice? Que nos van a ver una patrulla, bro Y luego, nos van a llevar, ¿o qué? No, se les pidió una atención nada más Sin pelea y sin nada Que no se puede grabar Es que estamos escuchando el radio Por eso es donde nos molestamos Donde nos molestamos Que estén en el radio acá Mira, yo soy honesto He arreglado asuntos, bueno Y simplemente se le dice Mira, sabes Sí, una cosa es como cordial Así que nos está diciendo Pero otra cosa es que Nos quieran amedrentar y asustar, ¿no? Que ahora no se la traigo El radio, estoy escuchando el radio Y está grabado todo, ¿eh? Sí, estoy, tengo mi radio Sin problema Sí, lo entendemos, entendemos Exactamente, si le molesta Le entendemos No, 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 mira Yo fui periodista Y te voy a decir Había zonas que no podíamos grabar Y hasta ya Y usted Usted así como está en su chamba Y nadie lo molesta Este es nuestro trabajo Si a usted le molesta No hay problema Pero ya nos seguimos Nosotros en nuestro camino Es que muchas veces No se puede grabar Porque sube internet Entonces muchas veces Es como si yo suba Una mercancía a internet Bueno, por mercado libre Estamos aquí En donde está el centro de salud Estamos haciendo un vlog Del Tienguis, Camel Retira, está haciendo un vlog Pero aquí los comerciantes Están molestando La güera de allá tampoco Le está gustando La de allá tampoco O sea, y el de allá Hasta les compramos Y están molestando ahora, güey Pero no hay problema Bueno Si, si ya grabamos Ahorita Venimos de grabar Los tacos de allá Están molestando ahora, güey Estamos justamente en el acuerdo En el centro de salud La molestia nada más Es por los comerciantes Pues no sabíamos De hecho estábamos ahí grabando Y no nos dijeron nada Y les compramos Y tampoco nos dijeron nada Y ya después ya les... Y ya después ya fue que les dijeron Pero pues... Sí, de hecho Nosotros estamos en cargo Cobrando Y nos están comentando la situación Sí, pero seguimos No, seguimos Todo nuestro camino Estoy triste porque mi fiesta es en fracaso Y mis amigos no traen buen rebané Como me gustaría que en Comediante pudiera venir Para poner esto más divertido Yo soy Comediante Has 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 ¿En serio? A ver, échate en chiste Mi mamá es tan pobre Que el único mueble que tiene en su casa Es en buró Di crédito Ja, 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 ja Que risa xd Contratado cuánto cobres Si quieres tenerme en tu fiesta Para en showsazo o convivencia Contáctate a este correo Y pide informes Aparta tu fecha Porque solo estamos disponibles El mes de noviembre Pregunta sin compromiso marchante Cuéntame otro chiste por favor Señor cómico Si quieres más bromas como esta Tendrás que apartar tu fecha En este correo amigo risueño Pero ahí te va uno de regalo Ahí tienes que estaba uno ruso Uno árabe Y uno mexicano Uno en el tabledance Pues mi mamá ya Como que alcanzaron A grabar tanto el audio De como nos querían correr A la verga De tianguis Este Cayeron con los que le hicieron A la mamada Que iba a traer una patrulla Y acá Tranquilo Nunca había pasado eso No pasa que nada Te digan los depuestos No grabamos Y no sale Aunque hayamos grabado No sale Porque les molesta Por acá que ya Quieren traer una patrulla Casi cayeron en la verga Pero vamos a seguir buscando cosas Si hay bandita acá Que nos tope y se porte chido Ya vamos a comprarles con ellos Y a ver Sus puestos Que es lo que tienen Para grabárselos aquí un poquillo Y vamos a seguirle ahorita A ver qué trae Ya encontramos aquí Un puesto que tiene varias cosas Entre ellos Muñequitos del De John Cena ¿Quién es el luchador? Dice El Chris Master Parece el Chris Master Por lo mamadote Porque la cara está bien genérica Si wey Y aquí ya tenemos también ¿A quién es? ¿El Reinaldo Navia? Si wey El Reinaldo Navia La como el Reinaldo Navia A mi mai La como el El Reinaldo wey El Reinaldo y la combi Sería buen Buen combo wey Ah el micrito wey La como carnalito Dos varitos Ya wey ¿Cualquiera de estos dos? Si Mira wey La 22 o cual La 22 Y el chalco Ah pues el chalco se ve bueno ¿No? Y estos Este Cablecito de queso ¿Qué carnal? Este es para el cable del esteril O sea solo adaptas a la blanca Ah es porque lo traigas En el coche Ah wey Wey Si Pone la bocina adaptada Ya con la misma bocina Ya no me puede retomar Esta chingón wey Esta bien verga A ver chame El micro de chalco wey Está chido eh El micro de chalco Y los botines Los botines Estos moccasinitos Estos moccasinitos Estos moccasinitos Estos moccasinitos Y de acomo estos pa Y de acomo el moccasin Y esos que están bien ventilados wey Y esos te ventilas bien saboroso Ah pues son de plástico Están bien verga Estoy el pie bien libre wey Pura suela Pura suela De pronto si no te sientas en el micro wey Para que no se manche tu suela pa Ah wey Está chido Es un adaptador A ver si se quedan así solos wey No saqué Ya te imaginas No saquéas tus deditos A cariño saboroso Ah wey Esta verga ¿Dos varitos de aquí te va? Ah wey Y la mochila que se armó Ah la mochila que se ve Está chido eh La hamburguesa de araña wey Una araña hamburguesa pa Aquí andamos a otro negocio más De puros muñequitos, juguetes Ah ya también tienen ahí Harto shorts wey Si wey Ahora que está muy de moda Mira hasta el trae ¿Qué es wey? Es pa el santo spa Ah la camarita Ah wey ¿Qué es wey? Veo un burro Ah no 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 trae nada Ah si es cierto wey Cambia no Los de luchas pa mi Por los que nos detuvimos en este negocio ¿Cómo es este jefe? Cuarenta hermanito Cuarentita El Kane Monstruo rojo el Kane y Mike Ah se ve chido wey Estos dos cajón Me los dejan jefe Los dos chiquillos ¿Y este? ¿El Kane te vas a armar o no? Cuarenta Cuarenta ¿Ese cuarentita? Ah sí chame los tres A ver Mira ahí Mike Aquí estamos en un puesto Que tiene de todo eh Desde álbum del mundial Estampas wey Hasta cubetas Que el ramero ya está Buscando cubetitos acá para ¿Para qué las quieres mi Mike? Yo creo que acá les voy a poner Unos rameros Para que la banda pueda Este Pueda adquirirla wey Pueda adquirir Su cubetita de chelas Cubetita de chelas Entonces no vas a decir Aquí cuánto le cuestan Pero Porque es el negocio de ramero Pero Quizá la dejo ir en 500 A huevo Hay que decir el precio Pero están chiditas Próximamente van En 500 Yo ya la estoy dando El aparato auditivo El aparato auditivo ¿Qué fue? ¿Qué 10 barizos? No HM esta eh Bájale Ahora yo voy a vender Estas mi ramera Voy a poner aquí nada más Certificado de humildad A huevo 300 barizos Tres pechareques Ah esta chida Esta yo si me llevo una de estas ¿Quieres una o qué mis santos? Una del aparato auditivo Porque también los audífonos Son unos aparatos auditivos Si traes estos audífonos Dices que Para esto lo hizo el gobierno No Voy a llegar así con esta A todos los puntos Se me voy a ir pidiendo llenar Aaaaaa 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 A poco no jefe Ya sacamos lo de la inversión Aaaaaa Mira Patuchela fría ¿Esa qué es que pesa? ¿La puede voltear? ¿La puede voltear? La puchila carajo ¿De qué es? Verga ¿Cuánto cuesta? ¿La puedo ver? Está bien verga eh La raquila es ahí Ah es la que viene ahí Ah viene ahí en práctica Mira wey Como ya deja de grabarse Entonces que igual Estas las muevo en más pobre Aaaaaa Le censuramos el precio Le censuramos el precio Aaaaaa Está chula Está buena esta era Está buena para merca ¿no? Hay una caja adentro carajo Si 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 no Está bien Yo creo que le dejo las Dechera Que fue La taxa está rifada esa eh La neta A ver mira Modélala mirra Se están llevando la exclusiva eh Está chingada Estas nada más Con unas caras del ramero Acá bien loca Es una personalizada Seiscientos valos La subimos aquí Estás revelando mi secreto Terminó de victoria jefe Ahí está ¿Viene con todo y cigarros jefe o? Voy a jugar beba con eva Está rifado este eh Estoy haciendo la transacción El buen ramero A ver si me hizo las cubetitas también Yo voy a guardar mi shopping Vamos a seguirle ¿Los de la corona? ¿Del sol? Ajá Si los del sol está bien Si está bien Están chidas eh ¿Nos puedes ir aquí Donde se pone jefe Para que la bandita le caiga? La neta Es la primera vez que venga Ah no che Pero por aquí le voy a Ah ojalá sea la primera De muchas jefe Que le vaya chingón Gracias Que le vaya chingón jefe Va va Es la primera Y no me está dando precio Para ganarse un cliente Gracias jefe Dale chido jefe Cuídese Tomás Mira aquí Este perra guay Está bien chingón Es bien antañito ¿Está como este candijo? La tostancita bien Tu Rambo Tu Rambo Tu Rambo Silvestre Stallone Tu perra guayo Ya está mordisqueado Por el Conan En la frente Sí güey Estoy bien madreado Voy a llevar los dos pedros El pedro aguayo Y el pedro pica piedra Aquí está Güey Ese es el de la película ¿Verdad? Sí El humano Está bien feo El pedro humano El humano Están bien feo Los pedros ¿Eh? ¿A cómo el pedro? ¿Te acuerdas del pedro? Tiene que valer más el aguayo Que el pica piedra ¿No tienes otro pedro? Un pedrito Fernández ¿No tienes? Para completarles ¿No? Un pedrito Fernández Mi mai Mira Ah, jale Este, al chile ¿No me acuerdo Cómo se llamaba este luchador? Sí, me acuerdo que es antaño Güey Este, ¿a cómo carnalito? 50 Yo creo que es de WCW o de la época dorada de WCWF, ¿no? San Andreas con disco, pa Sájale ¿Cuándo te llamamos? ¿Los pedros o qué? Sí, no ¿Cuánto de estos dos, mi mai? 90 90 90 ¿Qué tal te cae el ramero, carnal? A huevo, güey Mira esta patineta ¿Cómo me voy a ir llegando en esta? No más Está bien verga, güey ¿Si jala o qué? ¿A cómo está? Se la voy a poner en una y medio A ver, ¿la puedo calar? Y si te decimos que él es el ramero, ¿a cómo se la dejas? No me envío A ver, calala, calala Yo te la parto ya No, no avanza mucho Es que más como para allá dorado, güey Sí, güey ¿Quieres que cambiarle la llanta? La de abajo Güey, está cabrón Está bien verga esa motilleta, está bien verga, güey A como la roca, papi, la roquinha Un tostit, le digo que le estoy dando frío Ah, no más Como buena roca, la tostón Qué pedo, güey Está chidida, güey La roca es roca, eh Está chidida, eh Está recio la idea Está bien verga, güey Un bañito, mi man Como las tías del chavalina Les doy un bañito Y pa' mi cantón Es la gorra de Fruzzi Ah, está bien verga, güey Bebida que te refrescas Una y medio, güey ¿Te dices fan de Fruzzi y no tienes esta gorra? De la roquinha sí me la llevo, eh Ese también Lo de Fruzzi Y el Carlos Villagrande a como, mi man Güey, güey Pero de a como, pues a ver Esa arma del Carlos Villagrano, ¿no? No es el Carlos Villagrano El Javier López, mis santos Este Javier López también está chido, eh ¿Es Undertaker bien antaño, mis santos? Sí, bien antaño, güey El Taker, el Charly El Charly Lockstar ¿Viene de consentido también? Ah, viene de consentido, mi man A huevo, güey ¿Tú la de Fruzzi o qué, mi man? Sí, güey Yo la de Fruzzi ¿Esto cuándo sería, mi man? Serían tres varitos ¿Tres varitos o qué? Bah, tenemos aquí varias Hombre, esta roca está bien verga, güey Tengo que avisa este, güey Bebida de fruta que te refresca Préstame un tostando, Pepo, ¿sí o qué? ¿Tú vas a oye, güey? ¿Qué es la vacuna? ¿Alguien chica? Dice, ya te presto el tostando para el Nelson Mandela, dice Al Nelson Mandela, joven Sí, me parece que te presto un tostando Me parece que te presto un tostando, güey Para el Nelson Mandela, mi man Ni siquiera sabes quién es, güey, cohesa A ver, ahí ¿Qué es el Nelson Mandela? ¿Un flip? A ver, dale, échale huevos, échale huevos Pues ya es mía, ¿no? Yo creo que la agarres al revés y la pisas del otro lado, ¿no? ¿Cómo? ¿Así? ¿Así? Sí, güey Échate una suerte, mi madre, échate una suerte Y se concentra como si le saliera bien verga Se concentra como si le saliera bien verga No mames No mames, güey No mames, me la acabamos de armar, güey No manches No seas mamón, güey No manches No manches No manches Mi pedo, pa Es como todo un puto rockstar Miren, mandita, aquí vamos a armar una camarita Lo está dejando de 500 baros para tener ciertas tomas acá, mamalonas, ¿no? Está con sus disquitos, con sus cassettes Es el jefe que son recuerdos de mis 15 años, dice Mis 15 años El jefe lo ha utilizado para filmes, este Familiares, ¿no? Lo vamos a investigar, pero si les saben cómo podemos pasar los videos de este cassette a digitales para subirlos a YouTube Igual hacemos algo chidito Sí, debe de haber adaptador y todo el pedo Sí, trae todo, güey Trae pa' tripié, mi mae Todo al 100, ¿eh? ¿Cómo es mi santo ser, hermano? Sí, no Écheme esta, jefe Ahí sí los podemos sacar el otro Pasárselo a hacer una memoria y le rolamos unos para que los tenga O le dices 500 baros, jefe Y sus recuerdos Recuperarla, recuperarla, güey Un videíto grabado con esta, güey, acá al pedo, ¿eh? Al 100 Mi ramero, hemos terminado un día más de shopping, güey Me hubo pérdidas en estas compras Y poder salir a skateboarding No duró tanto como parecía, ¿no? Que me iba a durar bastante, ¿verdad? Se veía de batalla Sí, güey, valió, güey Y no aguantó mis más de 100 kilos haciendo un flip No aguanté tus trucos Es que tú traes unos trucos muy pesados, güey Que no aguanté esa patineta, güey Valió verga, güey Fue algo de lo que... Hoy murió el rock Hoy murió el rock, güey Murió el rock y el skate Mi mai, ahí te atrasaste también tu gorrita, güey La gorrita de Fruitsy, güey Tu gorrita de Fruitsy Hicimos dos, tres compras chidas, ¿no? La neta, güey Si te gusta el Fruitsy y no tienes una de estas Sí, mejor no Mejor estás poniendo el culo que te vayas el Fruitsy, güey La neta Aquí también compraste dos, tres cosas que vas a personalizar para hacer merch, ¿no, güey? Así es Próximamente ahí lo verán en sus redes OnlyJosueci En Instagram es donde sube todo el pedo, todo lo que vizneas, mi mai Y vamos a andar haciendo dos, tres cosillas también de llevaca Mira, mi mejor compro a los pedros, güey De pedros, sí Los dos pedros, mi mai El pica piedra y el aguayo Damián, güey Está bien verga, ¿no? Un tiro de ellos dos, ¿quién? ¿Qué? ¿Quién era ganado? Ah, es que chile el pedro, la güey Es que el pedro, el pedro, el pedro aguantaba rocazos en la rumba, ¿sabes? Manejaba de sal, güey A puro pie, güey No, de estar pisando pedro era a puro pie, güey Se lo traía en vergüiza el señor Rocaplana, güey Se lo traía en puta vergüiza y este güey No hacía ni un ir y ese güey No, pues ahí se van, ellos se dan ahí Ahí se van, sí se dan No, son de la edad de piedra los dos Son unos cabernicolotas, mi mai Aquí hicimos dos, tres compras Este tianguis de, ¿se llama la Vanessa? La Vanessa, tu cámara Ah, güey, mi cámara es la próxima vez Venía con su estuche y todo Sí, bueno, rayó el jefe, la neta sí nos rayó Hasta nos dio videos de su familia Que lleva, el chile iba a decir Cuando ellos digan, si quieren que les subamos los videos acá A las redes, pero me dijo el jefe antes de vendérmela Son videos de mi familia, nada más no hagan en acá mal uso de ellos Sí, 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 sí Y el Lalo, ¡oh! Y yo, recorchale, ni hablar Reaccionando familia ajena Sí, ya yo había miedo de Lalo El Twitch me va a ir reaccionando Reaccionando a 15 años de 1992 Pero ya no se pudo armar Aquí compremos varias cosas Siento que estuvo chido Lo único culero fue cuando nos corrieron ahí los de tesorería Que nos dejaban grabar en el tianguis Mamones, mamones Mamoncillos Pero ahí y fuera ya todos se portaron chidos, la neta Pues gracias por acompañarnos, Ramero Se puso chido acá el desmadre, güey Gracias por caer a la Nesa Y ahí luego andaremos haciendo más videos acá en la Nesa Con el buen chavalín Cada pendiente que nos invites a uno de los puntos turísticos Que son las raspachelas, eh Las raspachelas próximamente Y cuando quieran los puedo llevar A huevo, mi mae Es que ahí no se va a tomar una, de verdad Sí, es otro día con un plan ya más destructivo, ¿no? Sí, con más calma Un dominguito, un dominguito Un día que no te hagas al Santos Un día que no vengas malacopas, güey Sí, güey Un día que no venga picha gente violenta, güey Ahí ya es donde le damos Mis mamones, gracias por acompañarnos Algo que le quieras decir a la banda antes de irnos Nada, visiten Nesa Vengan al tianguis Este... No vengan grabando Porque no nos regañen Pónganse las vergas y vengan grabando Aprovechen las ofertas Y ahí voy a seguir sacando más mercancía de Ramero Ah, huevo Y al final les vamos a dejar una tarjetita Para que le piquen y vayan directo al video Queremos llegar al millón Y después del millón vamos a sacarle copias piratas Y lo vamos a ir a repartir por todo México Un millón de copias vendidas Un millón de copias Así va a ser, así va a ser mi mae Gracias por acompañarnos Ramero Gracias a ustedes por verlo Y nos vemos en el siguiente video Me va a estar rompiendo más Como buen rockero, güey No mames, está bien recia, güey ¿Cómo la partiste, güey? No mames Ah, era bocina, güey No mames No mames Era bocina Acabo de ver que era más artesanal Tenía rostros aquí, ya viste No mames Ah, sí es cierto, güey Tiene como rostros en la tarjetita No mames Pasado de verga, güey Te terminó en manos de un pendejo, güey Está verga, güey A huevo Viva el rock No mames No mames No mames No mames Gracias por ver el video.